Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco Papa Blanca 18.99 el kilo, tú eliges Sandía Roja Kilo, Elote Blanco Piezo, Cilantro Manojo a 4.99 cada uno Y Chuleta de Cerdo Natural a 77.99 el kilo Víjense solo martes 3 de agosto Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco